Ahora yo lo voy a filtrar en mi colador de último modelo, fíjese, mira, de la última tecnología a tecnología avanzada. Ahora yo filtro el agua, ahí lo pueden ver, la espuma que produce es natural, produce espuma porque esa raíz contiene la famosa saponina que es el sapolio, this up is natural, now I wash in the sheep wools because the sheep never take a shower, it's very dirty, ¿sí? Ahora voy a lavar esta lana de oveja que está sucia y grasosa porque esta oveja nunca se ha bañado desde el día de su nacimiento, es una oveja bien cochina, se lo pueden ver, ¿hay alguna oveja en el grupo? Pero es necesario sacarle el pellejo, no, yo tengo, ahí tengo yo la, esta del carnero, sí, normalmente lo puede sacar la lana nomás. No es necesario el pellejo, el pellejo. No trastilan. Ahí lo pueden ver, la diferencia es solo con el primer lavado, blancos más blancos con sartana. You can say that, dear friend, after the watch the wool is spinning, in the spinning I can make cooking, singing, dancing, walking, or kiss at boyfriends, it's not problems. El hilado, nosotros lo podemos hacer caminando, bailando, cocinando, incluso hasta dando un beso al enamorado, no hay ningún problema, ¿sí? Luego pasamos al teñido, en el teñido, como pueden ver aquí, utilizamos diferentes plantas, raíces, tallos, flores, hasta insectos. Lo más importante es la cochinilla. La cochinilla es un insecto que habita en la penca de la tuna, son unos insectos muy pequeños. Están vivos. Están vivos. Ahora, como están vivos, yo los voy a sacrificar, los voy a aplazar. Ahora, voy a sacrificar. Esto es un color natural. Este es el color natural de la cochinilla. Voy a preparar un ceviche de cochinilla y le voy a agregar jugo de limón. Ahora, voy a agregar jugo de limón para diferentes colores. Estoy haciendo el ceviche de cochinilla. ¿Ustedes alguna vez probaron el ceviche de pescado? Sí. ¿Ceviche de cochinilla? No. ¿Lo quieren probar? No. A ver, invita. Yo lo puedo invitar. Mucha canción. En este pueblo, las solteras lo utilizamos como cosmético, como un lápiz labial. Así. Dura las 24 horas a prueba de los 200 besos, no destinta. Gracias. Lo más importante es que no mancha la camisa del hombre para los hombres infieles. Aquí hay hombres infieles. ¿Qué dicen varones? No. Dicen no porque están al lado de la esposa, ¿verdad? La cochinilla lo recogemos con escobitas de paja, lo hacemos secar y luego lo molemos en un batón o en un mortero. Voy a utilizar cochinilla molida. This is powder of the cochinilla. Tome a ver. Me gustaría cero la esposa, una puta... Alicen las cámaras porque esta es la parte más principal de todo el proceso y las fotografías son gratuitas solo por hoy día. Mañana se paga 100 dólares. Canchu, mami. Ahí lo pueden ver, el primer color, el color básico de la cochinilla. Esta es la primera tonalidad. Voy a agregar sal de maras de las salineras para cambiar de tonalidad a la vez sirve como fijador para fijar el color. Este es el color de las salineras para cambiar las colores. Con la cochinilla, nosotros podemos obtener más de 24 tonalidades de diferentes rojos utilizando diferentes fijadores. Después de este proceso, pasamos al segundo torcelado, que es el anti. Ahí lo pueden ver, ¿verdad? En este proceso, unimos dos hilos o las dos hebras en una para que en el tejido sea más resistente y no se rompa, porque al momento de tejer tenemos que estirar bien los hilos. Después del segundo torcelado, pasamos al telar o al tejido. En el telar, la herramienta más principal que utilizamos es este hueso de aquí. La pregunta es, ¿de qué creen que es este hueso? ¿Qué hueso? Es un hueso. ¿De carnero? Llama. ¿De qué creen que es este hueso? Llama. Nada. Cerdo. Humano. ¿Hueso humano? ¿De qué creen que es este hueso? Llama. ¿De qué creen que es este hueso? ¿De qué animal es este hueso? A ver. De un cabello. ¿Qué adivina qué idea es? ¿Qué adivina qué cosa es? Este hueso es de un turista que no compró. Nosotras necesitamos muchos huesos para poder tejer. El que no compra no sale. No, mentira. Una broma. Enséñame que dices a llama bones o alpaca bones, no a turista bones. Es el hueso de la llama o la alpaca, no del turista. En la viven, we breed de flora, fauna, andalus in this community. For example, this descendant name is Loraipo, represents the medicinal plants, is good for stomachates, and represents the Avery community. For example, the red zigzag represents the mantis. The middle edge represents the Inca calendar. Two circles represent two sacred clikes in this district. Purae represents the women, and Loraipo represents the men. This descendant represents the pumas, clubs, or condor clubs. For this, finally, we build the borders. The borders represent the princess's eyes. En nuestros tejidos plasmamos lo que es la flora, fauna y la combination en este distrito. El diseño del medio, su nombre es Loraipo, representa una planta medicinal que es muy buena para el dolor de estómago. También representa a todo nuestro distrito. Los zigzag de color rojo representan a las montañas. La S del medio, el calendario Inca. Los dos círculos grandes, a dos lagunas sagradas en este distrito. Purae que representa a las mujeres, el otro es Waipo que representa a los varones. Los diseños de los cantos representan a las garras del puma o del condor. El acabado final es el borde que se realiza por separado y representa los ojos de la princesa o la ñosa Inca. Nosotras, para terminar una pieza como esta, normalmente nos demoramos un mes a un mes y medio trabajando cinco a seis horas al día. No podemos trabajar todo el día porque se cansa la vista y también nos duele la espalda. ¿Sí? One blanket, we walk approximately one month or one month a half. Five to six hours every day. ¿Ok? Bueno, señores, eso sería toda la explicación. En este local trabajamos diez familias. Venimos de diferentes comunidades. Aquí nomás exhibimos nuestros productos. Cada mujer representa una familia diferente. Y cada una de nosotras tenemos nuestros propios puestos de venta. Si nos podrían colaborar con algo porque es la solvencia de nuestros hogares. Muchas gracias por la visita y por la atención. Gracias. Gracias.